Voy a escuchar al señor Jocelyn Gould, tengo que escuchar a Karim y les voy a adelantar una cosa del tema que ya se viene y que tiene que ver exactamente con esto, porque le estamos agregando un pelito más a la sopa también es titular, porque Renovación Nacional escala ofensiva contra Javiera Martínez, directora nacional de presupuesto y no la dejará entrar a la sala en la discusión de la ley de presupuesto esto es un poquitito lo que decía la abuela hace un rato cuando decía, oiga, pueden que no terminemos aprobando esta ley doctor Tomás, ¿quiere referirse o usted me va a cambiar la... no, no me va a cambiar el asunto, lo que me pasa es que no hay gobierno entonces como no hay gobierno hay un grupo que se quiere quedar con los cargos entonces es la verdad, esa es toda la discusión en este instante y la pregunta es cómo uno le da liquidez política al problema entonces tú no tienes un congreso en este instante que eventualmente es capaz de producir ni siquiera de parte de los parlamentarios de gobierno que es capaz de producir que el gobierno reaccione y lo saque porque tú comprenderás que sacar un jefe de gabinete de la moneda debería ser fácil no debería ser una cosa que tú convertís casi en una discusión sobre un ministro, por así decirlo sacar una directora de presupuesto eventualmente también debería ser fácil y no lo va a hacer ¿sabes por qué no lo va a hacer? porque la ley de presupuesto está hecha eventualmente de tal modo para que haya ley aunque haya eventualmente un rechazo de ella así que por lo tanto el gobierno puede entrar a la discusión del presupuesto con la confianza de que esto es una discusión aparente, no una discusión real así que por ende eventualmente va a poder defender a su funcionaria hasta el último minuto por así decirlo por el desgaste y un desgaste va a continuar una especie de teleserie que vamos a tener eventualmente respecto a los detalles de este tema que va a ser constante entonces se va a convertir este tema en la discusión de un George Jackson 2 o en una discusión eventualmente de una Marcela Río 2 por así decirlo y cuando se va y la verdad de las cosas es que es desgastante porque tú tienes un gobierno que lo único que hace es convocar a cónclave y hace un cónclave eventualmente supuestamente para llegar y supuestamente para llegar y desarrollar un relato supuestamente para ordenar un relato pero nadie es capaz pero nadie es capaz de llegar y cifrar de llegar y justamente hacer música ese relato nadie es capaz de mostrar resultados entonces lo que tú tienes es una trinchera de gente que quiere llegar y caer eso con sus carguitos por así decirlo entonces eso es lo que me revelo un poco lo digo en buena me revelo un poco con que a uno le impongan por así decirlo un tema que uno sabe que va a continuar por los próximos dos años es complicado Tomás lo que tú planteas sobre todo cuando se le ha criticado al presidente que en su franca prometió que no iban a haber amiguismo que no iban a haber cueteo pero que pero tú tienes Gabriel te lo pregunto a ti porque uno quisiera en el fondo que si alguien está siendo tan cuestionado como es el caso de Crispi o el caso también de Javiera Martínez que simplemente fueran obligados a dar un paso al costado es que si tomáramos en consideración en la teoría que dice el diputado Cuello es verdad la peor estrategia es no presentarse es defenderse justamente de una eventual falsa acusación pero el no llegar abre todo esto ¿por qué tenemos un ministro Marcel saliendo a defender a la directora de presupuesto como la mejor que ha tenido la historia de Chile del mundo todo? ¿por qué tiene que salir un ministro a tener que hablar de la directora de presupuesto? ¿por qué tiene que salir el ministro de justicia diciendo no, no tiene que ir Crispi porque Crispi no es funcionario? mire si acá la gente no tiene por qué identificar si firmó cuando era subdeer ahora la gente entiende que se le está pagando con fondos públicos es como las corporaciones municipales ¿no es cierto? y Contraloría dice son fondos públicos bueno entonces acá tiene que haber una fiscalización entonces yo lo que no entiendo y y no es que sea un tema de izquierda o derecha somos pro gobierno o no es un tema ético y moral entonces lo que están haciendo es ir contra una institución cuando está todas las cosas nada le resulta no resulta la reforma previsional no resulta el tema constituyente no resulta nada entonces que no resulte ahora la ley de presupuesto es seguir avanzando en lo que veía la abuela en la bola de cristal esta bola nos muestra a Jackson ¿no es cierto? se repite se repite la misma estrategia digamos de salir a defender a que no aparezca entonces estas defensas corporativas terminan haciendo un flaco favor lo que hace el diputado Vinter es dañar aún más o sea no estás ayudando Vinter estás perjudicando a tu propio gobierno lo que tienes que hacer es decir mire acá estamos tenemos las manos limpias no hicimos nada pero aparecer pero nunca en la vida ni en la política ni en la vida no dar la cara es solución ¿qué puede explicar usted? porque el diputado Cuello dice que esto es una estrategia de la derecha claro y él se siente además con el derecho el diputado Cuello muy patudamente de administrar quienes son de izquierda y derecha curioso viniendo de un partido un partido que se vendió a la concertación en el segundo bachelet con derecho de llave y todo y que hoy día es el partido comunista neoliberal curioso que él se sienta el administrador de quienes son de izquierda y derecha pero tiene razón él yo en esto soy de género fluido efectivamente ahora lo que ustedes no saben y que yo les quiero contar porque no tienen por qué saberlo yo conocí a Crispy en el año 2017 cuando se supo de manera sorpresiva que yo iba de candidata en una lista del Frente Amplio misma lista del Distrito 12 donde iba Crispy ahí en el primer lugar y Crispy casi se murió cuando supo que yo iba y entonces se dedicó largamente a tratar de bajarme de que yo no fuera de candidata tuve que arrastrarlo y tuve que arrastrarlo y lo que ustedes no saben es que a Crispy le gusta que lo arrastren ¿cómo es? le gusta mucho que lo arrastren yo lo tuve que arrastrar al Congreso ya después el gobierno tuvo que arrastrar sí pues a mí me pasa eso que yo arrastro gente sin proponérmelo sin proponérmelo abuelita y todo pero además de eso fíjate lo arrastraron después al gobierno él es un operador de Jackson básicamente fue un pésimo diputado lo único que hizo fue operar para Jackson mientras esto en la Cámara lo arrastran al Congreso y ahora vamos a tener que arrastrarlo a la Comisión Investigadora porque eso se va a tener que producir tarde o temprano ¿usted lo va a arrastrar ahora? ¿lo va a arrastrar a la Comisión? a mí me tinca que va que si tienen una gota de racionalidad vamos a tener que arrastrar a Jackson porque si no se van a quedar muy probablemente sin presupuesto a la presidencia insisto pero peor aún si no esto va a escalar a la responsabilidad de Boric en este lío de la corrupción ¿cómo paga el pato el presidente Boric? se pregunta a la gente Gabriel y voy contigo yo tengo que decir que estoy estupefacto frente a las declaraciones del diputado Cuello o sea que un diputado de la República niegue su función fiscalizadora y justifique de esa manera el que una persona no comparezca cuando además los hechos por los cuales se lo está citando era cuando era subsecretario del país por lo tanto era subsecretario de desarrollo regional gallo que reparte las lucas a través de los gobiernos regionales para que la gente lo sepa señor, señor lo que hay detrás de esto es el Partido Comunista una vez más defendiendo lo indefendible y le voy a decir por qué porque aquí el diputado Cuello se arroga además la capacidad de entregarle el carnet de quienes de derecha y quienes de izquierda se lo arroga completamente me hace así me hace así con el dedo bueno como él se arroga esa capacidad yo le quiero recordar que los diputados que salieron ahí hablando no eran ningún diputado de derecha porque usted habla de usted habló de un diseño en esto un diseño de la derecha ahí no había ningún diputado de derecha ahí salió el diputado Marco Ilavaca y el diputado Raúl Soto el PPD y el PS respectivamente entonces ¿qué es lo que hay detrás de esto? yo ahí estoy de acuerdo con la abuela yo creo que aquí hay un intento de proteger al presidente de la república de cuál fue el momento en que el presidente de la república se enteró de esta situación y cuando Crispi lo sientan en la cámara de diputados va a seguir mintiendo y en algún minuto desde la fiscalía nos vamos a dar cuenta que le mintió a los diputados si hubiese ido a la comisión investigadora por eso Luis Hermosilla le recomiendo no ir se los puedo apostar segundo una cosa que yo si fuera diputado preguntaría por esas cosas del destino yo si fuera diputado y le recomiendo aquí a los honorables que lo hagan si quieren yo mismo les hago el escrito yo le preguntaría usted va a ser diputado también no, no, no no tengo interés en ser diputado yo le preguntaría a la moneda desde la cámara de diputados le preguntaría quién paga el sueldo la defensa o los honorarios de el señor Luis Hermosilla conocido abogado reputado de la plaza socio de Andrés Chávez no es barato porque no es barato dicen que no es funcionario así que lo paga él pero no, no, no a mí me gustaría saber a mí me gustaría saber si esto se paga o no se paga con gastos reservados la presidencia de la república tiene gastos reservados no puede si no es funcionario no puede no sabemos por eso yo preguntaría yo preguntaría a la comisión si esto se está pagando con gastos reservados o bien se lo preguntaría a la Contraloría General de la República que recibe la rendición de los gastos reservados por lo tanto o quizás nos encontramos con algo mejor que es funcionario público para el pago de su abogado pero no es funcionario público para ir a la comisión más curioso ¿y una fundación podría financiar perdón los honorarios del abogado Hermosilla? podría ser podría ser una fundación por eso es importante que Crispy comparezca pero además a mí me parece increíble porque Vinter que es un líder religioso que me imagino que opera en estos cónclaves que hacen cada dos días en distintos lugares donde además ya cada vez más rasca el cónclave porque antes era en Cerro Castillo y yaábamos como en un convergencia social en la calle por ahí no sé con galletas galletas cómpetas yo le pregunto diputado la señora Oliva ya no organiza los desayunos bueno yo diputado le voy a preguntar esto es diseño de la derecha yo le voy a preguntar en serio 56 fundaciones a lo largo de todo Chile pongámonos en serio 56 fundaciones a lo largo de todo Chile 35 millones de pesos defraudados RDs en toda la operación en distintas regiones dos seremisalidos una subsecretaria a lo menos un ministro todo se red todo se red el presidente de RD diciendo que había sabido de esto de Andrade antes una directora de presupuesto que no solo era pareja a Andrade antes sino que además era pareja a la diputada pero eso haría lo mismo porque además de eso todo será en el revés nuevamente entonces yo le pregunto frente a todas estas preguntas que hago todas las contradicciones de Catalina Pérez con Juan Ignacio de la Torre es un diseño de la derecha o sea no le parece que es mínimo que los diputados de la república a quienes los ciudadanos les pagamos un sueldo se dediquen a investigar lo que tienen que investigar y a ejercer sus funciones fiscalizadoras se lo pregunto en serio diputado nosotros no somos hueones somos hueones hasta las nueve nomás diputado Cuello por favor respondanle al señor a la emparte y luego voy a ir con Yohanes si bueno yo quiero plantear lo siguiente o sea primero respecto de esta esta fan de la derecha por impedir que vaya la jefa de presupuesto a la cámara creo que es un instituto antidemocrático completamente o sea acá en definitiva hay una pero no es un mecanismo déjeme tirar para poder guardar la idea acá hay un mecanismo justamente para hacer un show un show y una buena cuota de oportunismo también porque en definitiva el presupuesto de la nación debe ser el espacio para discutir que se requiere si se requiere un aumento en salud en educación sin embargo está siendo usado para hacer un nuevo icono del gobierno para decir que ahora no antes era Jackson ahora es Crispi después va a ser Martín pero no es un auto boicot diputado yo quiero decir lo siguiente que en definitiva acá cuál es el tema el presidente volvió a las elecciones él designa su gabinete designa a sus funcionarios ya o sea va a mostrar a que la derecha designe y saque a quien quiera yo creo que no yo creo que eso es un capricho que no tiene y por lo demás también yo quiero decir lo siguiente hay una profunda incoherencia por parte de la derecha en materia de ruedad no solamente porque la UDI está involucrada en el caso de ventas sino que también por lo siguiente un solo ejemplo más que quiero dar quiero dar dos ejemplos primero la ley de pesca que se aprobó de forma corrupta no ha sido anulada y quien votó en contra de la anulidad de pesca a la derecha diputado pero la pregunta que aquí les vamos planteando tenía relación me va a escuchar tenía relación con lo que estaba señalando acá Gabriel Alencar ¿de dónde va a salir la plata para financiar al no sé cuánto estará cobrando yo por UF cobran por horas minutos los abogados bueno al señor Luis Hermosilla un segundo ya voy para allá pero un segundo ejemplo que quiero dar es que ocurre con por ejemplo el diputado Romero del partido republicano el diputado Romero hoy día ha sido demandado por el municipio de Santiago porque debe cerca de 11 millones de pesos por horas de estar no justificadas entonces acá tenemos sin duda creo que aquí no hay alguna coherencia al respecto entonces yo digo yo digo la UDI disculpa la UDI ¿de qué estamos hablando? toda la razón ¿puedo terminar? ¿de qué estamos hablando? la UDI la UDI republicano la derecha ¿tiene moral para decir esto? mira acá en definitiva hay una investigación 5 mil millones de pesos ah pero perdón cosas como se no voy a responder o sea no quiso disculpa pero no en esos temas en ese tono yo no voy a responder nada pero el punto es el siguiente o sea acá hay una investigación penal administrativa de la Contraloría hay una comisión investigadora entonces bueno dejemos que esto opere pero no seamos 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 voy a ir con Johanes voy a ir con Johanes y luego paso para allá permítame decir estos son de la discusión yo les voy a plantear le voy a plantear el diputado que no deje terminar yo lo escucho usted diputado Cuello permítame lo siguiente es que no me está respondiendo usted diputado Cuello es que son las preocupaciones poco cero y no puedo hablar sobre alquimia entonces no es el punto no puedo hablar ahora sobre alquimia o sea acá acá sí a mí también lo aplaudimos bueno diputado si puede puede cruzar para allá diputado si se le gusta mira permítame cruce para allá silencio necesito que se empiecen a organizar a la hora de hablar diputado Cuello voy a volver con usted se lo prometo pero necesito ir moviendo el tema un poquitito porque queremos abarcar más temas de la gente como lo planteó el señor Tomás bajemos la pelota al piso este país no tiene gobierno lo dijo Tomás Jocelyn Holt lo planteó y yo estoy absolutamente de acuerdo con él desde hace un año y medio prácticamente este país no tiene gobierno tienes la economía en caída libre tienes la criminalidad al alza tiene las fronteras abiertas tiene todos los veranos incendios que arrasan superficie increíble le bajan el presupuesto a bomberos por lo demás ahora o sea este país este país no está funcionando nosotros vamos con el vuelito y no tiene gobierno y el gobierno en vez de limpiar sus filas de aquellos que están complicados con casos de corrupción o están o están o están acusados de alguna manera en vez de hacer eso entra en una defensa corporativa que va a ser una cosa aún peor porque ahora viene la ley de presupuestos y nosotros vamos a discutir los presupuestos valga la redundancia los presupuestos de la ley vamos a tener 2,5% de crecimiento les vamos a aguantar que aumente la deuda pública a un límite de 21 mil millones que pasa con el dólar que lo tienen calculado a 830 pero ya está en 960 récord récord discúlpenme pero la dirección de presupuesto la dirección de presupuesto si no tuviese este escándalo ya las cifras que nos acaban de dar serían escandalosas para empezar a hablar de lo que son los presupuestos del trabajo legislativo entonces ¿cuál es el tema? necesitamos 700 mil viviendas necesitamos cárceles necesitamos control de frontera necesitamos por lo menos 10 mil nuevos carabineros necesitamos necesitamos personal en gendarmería necesitamos fiscales necesitamos una reforma penal necesitamos mil cosas y este gobierno la verdad es que gira desde el 4 de septiembre y que apareció el caso convenio gira en torno a ver cómo se protegen de que los amigotes terminen presos diputado la abuela estaba planteando que a lo mejor con esto no se iba a aprobar el presupuesto de la nación usted cómo va a votar el presupuesto de presidencia el presupuesto de presidencia yo voy a votar de acuerdo con lo que yo creo que son las necesidades del país yo voy a votar todo presupuesto que traiga más recursos para seguridad que traiga más recursos para o sea está votando en contra entonces no no evidentemente evidentemente que si el gobierno decide contratar 26 mil personas porque tienen de acuerdo con el diario financiero querían contratar 26 mil personas por el equivalente a 500 millones de dólares y esa plata no la pasan a carabineros no la pasan a bomberos entonces yo le voy a decir ¿sabe qué más señores en el gobierno? esos 500 millones de dólares pueden estar mejor alocados en otra parte y la plata para las fundaciones de algunas fundaciones puede estar alocada en otra parte yo soy muy dispuesto en mi intervención me gusta ser como muy preciso y quisiera hacerle solo tres preguntas al diputado Cuello la primera yo de escucharlo a usted deduzco que usted considera que está todo bien o sea que está bien que Crispin no vaya a declarar a la cámara de diputados me gustaría que ratificar esa respuesta segundo a propósito de la coherencia que usted mencionaba en relación con la UDI me gustaría saber por qué el partido comunista desaloja a la gente que ocupa a través de la ley de usurpaciones a la gente que ocupa sus terrenos sus múltiples terrenos y lo tercero me gustaría saber su opinión sobre la demanda que introdujo en tribunales el día de su muerte el expresidente Tellier por 250 millones contra el fisco ¿qué le parece? me gustaría conocer su opinión nomás para que la audiencia y la ciudadanía estuvieran al tanto ¿le quiere responder al tiro? o voy a presentar a un invitado una pregunta metodológica bárbara soy el invitado acá todos me preguntan a mí y no entiendo mucho estoy en una posición media es que me está preguntando usted como representante del gobierno porque pertenece yo soy diputado soy parte del gobierno soy diputado soy diputado del gobierno pero del partido comunista que forma parte del gobierno yo quiero decir lo siguiente acá hay una o sea las preguntas discúlpeme pero no veo la coherencia de las preguntas la verdad la primera me parece súper coherente estábamos conversando sobre el tema de las fundaciones yo quiero responder pero es que si no me deja hablar no puedo responder pero yo estoy preguntando de nuevo porque como estás tratando de evadirlo me quiero hacer la nueva pregunta ya yo voy a responder una sola pregunta el presidente Teller del partido comunista fue torturado meses en la academia de guerra ¿no recibí indemnización por eso? no fue torturado meses por el régimen militar que la derecha apoyó ¿no recibí indemnización? ¿recibía indemnización? él fue torturado ¿recibía indemnización por esa causa? ¿por parte del Estado? ¿recibía indemnización? y el Estado el Estado chileno tiene una deuda que lo suceda no solamente con el ex diputado Teller no más preguntas su señoría y tiene la obligación de reparación y de justicia y de verdad y la reparación es reparación patrimonial ¿por qué? porque usó agentes del Estado usó recursos del Estado militares policías usó la academia de guerra ya que era de la fuerza aérea para perseguir a un partido político que era el partido comunista y la primera pregunta si usted valía eso si usted valía eso usted está yo no valido nada yo no valido que una persona por un mismo hecho reciba dos indemnizaciones eso no lo valido por eso le pregunto a usted ¿recibía Guillermo Tellier indemnización como víctima de atentado a los derechos humanos? usted dice que no vamos a verificarlo y después por las redes sociales vamos a ver si eso es verdad o no ¿qué ha metido entonces la aclaración por las redes sociales? a mí me gustaría hacer la primera pregunta aquí se le hizo una pregunta no, 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 no aquí se hizo una pregunta no, no, no aquí se hizo una pregunta que es respecto de por qué Crispi no tiene que ir a la comisión y Luis Cuello no ha respondido nunca a la pregunta si él cree o no que Crispi tiene que ir ya respondí está poco adentro ponga más atención entonces para cerrar el tema